Miranda Miranda precursor de libertades y leyendas nombre enaltecido por las tierras Venezuela enriqueció con el símbolo de la bandera Miranda precursor de libertades y leyendas nombre enaltecido por las tierras Venezuela enriqueció con el símbolo de la bandera Caracas lo vio nacer cual cuna encontró el saber de ejemplares, personajes y lugares al mundo logró entender Caracas lo vio nacer cual cuna encontró el saber de ejemplares, personajes y lugares al mundo logró entender Miranda precursor de libertades y leyendas nombre enaltecido por las tierras Venezuela enriqueció con el símbolo de la bandera Miranda precursor de libertades y leyendas nombre enaltecido por las tierras Venezuela enriqueció con el símbolo de la bandera con el símbolo de la bandera con el símbolo de la bandera procer de la independencia ciudadano de la libertad El arco de triunfo El arco de triunfo lleva su nombre cual figura venerada es Miranda precursor de libertades y leyendas nombre enaltecido por las tierras Venezuela enriqueció nombre enaltecido por las tierras Venezuela enriqueció con el símbolo de la bandera con el símbolo de la bandera con el símbolo de la bandera